empecemos porque aparezco aquí es una gran pregunta y una mi vídeo así que puedo aparecer cuando yo quiera eso es broma lo que quería mencionarles y el motivo por el que estoy apareciendo en el vídeo es algo muy puntual por así decirlo primero quería comunicarles que para aquellos que querían o preguntaban por una forma diferente de apoyar al canal me he creado una cuenta de paypal y está en la descripción de no de todos los vídeos pero si de los últimos por si desean apoyarlo de esa forma ahora sí vamos a entrar específicamente a por qué aparezco aquí lo que les quiero explicar y el motivo por el que estoy aquí es el tema en el que vamos a tocar en el curso actual y del cual pertenece este vídeo que es el curso de django resfren como ustedes imaginarán y ya habrán visto por el título lo que vamos a ver y la parte que toca del curso es la implementación del sistema de login y logout porque aparezco aquí es para explicarles lo que van a encontrar en este vídeo no sé si van a ser solo un solo vídeo o lo voy a dividir en dos o tres porque no sé aún cuánto va a durar todo lo que les quiero explicar porque vamos a ver varias cosas que ahorita les voy a explicar a qué me estoy refiriendo lo primero es que voy a explicarles no solamente cómo implementar la autenticación que todo el mundo espera que es la autenticación por token ya que cuando vamos a buscar un curso en cualquier plataforma digital o compramos un curso por udemy etcétera lo que encontramos es que cuando llegan a esta parte nos dicen que descarguemos la librería agreguemos la librería al settings la ruta y agreguemos esto a nuestra vista y nada más pero no aprendimos realmente de qué trata json web token o la autenticación vía token etcétera no sabemos que es jwt etcétera y algunas plataformas venden esto como curso avanzado cuando no tiene nada de avanzado porque ni siquiera entendemos las nociones de cómo es que ha sido creada si es que nosotros queremos afrontar un caso muy distinto y real al que ellos explican en los cursos entonces esto es lo que vamos a explicar en y vas a encontrar en este vídeo en los vídeos que corresponden a esta sección lo primero que vas a encontrar es la parte de implementar y cómo funciona o básicamente primero cómo funciona la autenticación por token que es por ejemplo jwt a que viene de donde nace etcétera y posteriormente a ello qué librerías existen para django para aplicarla en django refrenos si es que ya hay una existente que si la hay y si podemos utilizarla cómo se utiliza cómo se configura etcétera y luego de ello vamos a explicar voy a explicarles voy a definir cuál es el sistema de logueo que yo voy a aplicar dentro de el curso y dentro del sistema de ejemplo que estamos creando de nuestro ecommerce voy a sustentar y por qué estoy implementando de esa forma porque lo implementó así y ahí donde vamos a conocer cómo vamos a utilizarlo vamos a configurar y ver diferentes casos casos por ejemplo qué pasa cuando qué pasa si quieren implementar en mi sistema que el token tiene que tener una inspiración un tiempo de expiración muy limitado o muy extenso dependiendo cómo sea el requerimiento o el que tú consideres necesario para tu sistema entonces esto lo vamos a explicar y vas a ver a lo largo del vídeo cómo va a ser qué pasa si quiero borrarle el token a un usuario cuando éste inicia sesión y refrescarle el token por ejemplo o actualizarle qué pasa si además de eso quiero que validar que solamente me exista un solo usuario con una sesión activa por token también vas a poder y te voy a explicar cómo puedes implementar esto en un sistema que es mucho es muy común verlo como requerimiento implementado en sistemas que validamos que las sesiones que estén activas y si alguien ya inició sesión pues y otra persona quiere ingresar a iniciar sesión borrar el acceso a esa persona y darle el acceso a la nueva o bloquearle dependiendo sea el caso que no porque ya hay una persona que ha iniciado sesión con esa cuenta por ejemplo vamos a aprender a ingresar por ejemplo a declarar una lista de ip es válidas para validar las y validamos dónde vamos a utilizar o en qué momento el bloque de código vamos a utilizar esta esta lista para comprobar si la petición que nos está bien viniendo es de es válido por ejemplo les voy a explicar en dónde pueden colocar esto retornar diferentes mensajes de error cuando el usuario no exista no tiene un token asociado etcétera como borrar las sesiones por ejemplo de un usuario cuando hace logado porque porque voy a combinar token con una sesión no voy a hacer solamente el token porque una para una cosa o algo más de seguridad que quiero ofrecer dentro de la implementación y aparte algo un poco más complejo porque no me gusta y ya sabrán de todos los vídeos que vengo explicándoles que no me gusta solamente hacer un copia y pega o de lo que hice la documentación etcétera sino ir un poco más allá para entender realmente cómo funciona por si nosotros en algún momento necesitamos o personalizar esta librería para basarnos en ella y crear una nueva o modificarla directamente y usar esa versión modificada en mi proyecto para no rehacer todo el bloque por completo cosas de este estilo lo que van a encontrar en este vídeo donde yo les voy a explicar todo esto así que también vamos a ver por ejemplo cómo validar sin necesidad de estar haciendo en tiempo real que un token por ejemplo si ya expiró se renueve o cómo saber cuándo se expiró el token y va a ser simplemente en cada petición porque porque cada petición va a tener esta seguridad entonces todas estas cosas que yo les estoy explicando en este momento van a verse reflejadas en este curso en el sistema de autenticación y de login y logout que voy a explicar y voy a implementar para nuestro proyecto de ejemplo así que el vídeo puede que sea un poco extenso te estoy explicando los motivos y ya depende de ti si quieres quedarte o si quieres ir a puntos específicos del vídeo en donde se explica en diversos temas porque como ya sabrás ya esperarás este vídeo está seccionado y en la barra de reproducción de youtube están seccionados y los puntos indicados donde puede empezar cada sección igual en la descripción voy a estar dejando esto así que si no tienes alguna duda puedes empezar con el vídeo y si te surge alguna duda al final del vídeo en el transcurso puedes dejar en los comentarios entonces sin nada más que decir espero que el vídeo te sea de ayuda y pueda puede ayudarte en la implementación de todo este sistema en tu proyecto y el código de repositorio recuerda que está siempre en la descripción de este vídeo sino en la página web el de developer.com barra repositorios directamente en la opción en el index de la página web hay una opción que dice repositorios y ahí están la tabla que lleva a una página donde está en una tabla el listado de todos los repositorios del canal vamos a empezar entonces con la implementación y la explicación de un sistema de login completo con varios casos de uso etcétera como les había mencionado la introducción vamos a ver desde lo primordial hasta lo que vamos a implementar línea por línea función por función y les voy a explicar cómo relacionar y hacer sus propias validaciones para ciertos requerimientos comunes en el mundo real o en un proyecto real no quedarnos con sólo lo simple primero hay que entender que es un toque es jwt etcétera un toque no es más que una serie de caracteres en una base que característica con un cifrado específico que lo que permiten es asociarlos a un usuario y al asociarlo con el usuario y agregarle cierta información propia del usuario como una clave etcétera o una clave secreta del propio cifrado y poder permitir el acceso de negarlo estos toques tienen un ciclo de vida el cual uno puede definirlo en días minutos segundos horas etcétera ya depende de cada uno y ahorita voy a mencionar un poco a lo largo del vídeo cuál es el tiempo promedio en el cual debería ser entonces eso es lo que es un token en palabras muy sencillas ahora hay otra parte que tiene que ver con los tokens a ver vamos a tenemos que hay un toque hay algo que se llama token que básicamente es un carácter simple común y corriente que es un conjunto de caracteres de cualquier índole por ejemplo que tiene una cierta característica simple y sencilla no hay que confundirlos con otro tipo de tonques que se llaman j w t j w t este token de aquí es un token que básicamente es un carácter aleatorio entre comillas que lo que permite realizar es una manera no por sesiones que lo que comúnmente se utilizaba utilizando directamente una petición a la base de datos sino tener un token único asociado a un usuario y que cuando cada vez que hagamos una petición no enviamos el usuario contraseña o la sesión sino enviamos este token y mediante este toque se hace todo el proceso de validación la evolución del toque en ese j w t o también se llama jason de escribirlo con mayúscula jason web token y estos básicamente son un estándar abierto que es que fue publicado en el rfc 7519 esto define una forma de encapsular y compartir algo que se llama claims los claves son básicamente características que van a tener los jason web token y que sirven para tratar una correspondiente petición es decir una un request que viene de un navegador de un celular etcétera de básicamente de un lugar que va a ser recibido por nuestro banco estos web tokens o j o estos jason web token o j w t que es tratan peticiones se puede confiar en ellos porque tiene una verificación dentro de ellos que es una firma digital que se utiliza y que está definida en la rfc 7515 es decir la firma digital fue definida en la rfc 7515 esta firma digital se puede utilizar se puede realizar generando claves simétricas es decir podemos realizarla generar la utilizando claves simétricas o podemos generarla utilizando claves asimétricas y además de esto dentro del j w t aparte de encontrarnos una firma digital podemos encontrarnos datos cifrados y estos datos cifrados son están cifrados por un motivo en especial que por lo general contienen datos sensibles pero datos sensibles seleccionables entre comillas es decir cuando uno los coloca no es buena opción colocar dentro de ellos contraseñas por ejemplo porque porque un j w t de por sí no está encriptado sin o no está cifrado ya que la cadena es parecido un poco más extensa que está el toque normal es mucho más extensa y un ejemplo de ella puede ser por ejemplo una cadena como ésta que vamos a ponerla desde por acá porque es bastante extensa ahí está una cadena como esa vamos a hacerle un enter aquí hay estado enter aquí listo esto es un ejemplo de json web toque esta cadena de aquí como tal no está encriptada no está cifrada esto es una serialización que se ha realizado utilizar una codificación llamada base 64 url y esto se puede codificar básicamente de manera muy sencilla y podemos ver cuál es el contenido que esto guarda entonces para utilizarlos hay que tener cierto cuidado y ciertas características ya que tenemos que no solamente apoyarnos del json como tal ya que j w t lo que permite es no estar conectado directamente con el servidor o con la base de datos sino que se haga sin necesidad de ella la validación algunos están en contra otros están a favor etcétera se ha vuelto muy popular un estándar etcétera entonces depende de cada programador como lo implemente algo que puede ser más robusto es utilizar los tokens ya sea json web token o un token normal pero además adicionarle por ejemplo sesiones adicionarle permisos etcétera para que la validación no solamente valides un token valides muchas más características dentro de todo tu sistema haciendo todo más robusto y que si alguno de esos falla no le dejes acceder a la información ya que tiene que cumplir con todos los procesos eso ya viene de acuerdo y tiene que tomar en cuenta todo programador que está realizando esta parte entonces esto de j w t de donde sale o tiene su página oficial etcétera así eso sí es correcto aquí te tienen la página aquí está la página oficial de j w t donde pues ellos explican que es un estándar abierto etcétera que fue incluir en la rfc 7519 es una forma de representar clientes de forma segura entre dos partes y aquí bueno hay un ebook donde tienen información etcétera que hay un debugger que lo que te permite es aquí hay un ejemplo que es el ejemplo que les había colocado donde está separada en las secciones que contiene un j w t un j w t tiene algo llamado header que es la cabecera donde se especifica el algoritmo de encriptación que se ha utilizado y el tipo de e json web token que se está utilizando que en este caso es j w t hay otra parte que la información sensible que les mencioné este la cabecera que la pueden ver aquí en rojo es todo esto luego les mencioné que había algo que era la información sensible que es esta parte de aquí es esto de aquí donde aquí han colocado un sujeto un nombre y esto de aquí es una validación extra que se le puede añadir que por ejemplo aquí algunos le colocan el id de usuario etcétera para saber a quién está enlazado por ejemplo ya que esto no se enlace directamente con el usuario entonces luego eso lo que tenemos en esta parte y luego la última parte lo que tenemos es la firma digital que se le agrega donde aquí se agrega aquí como ven es un pase url es 64 en code y aquí se le agrega una clave secreta que se define o que tú puedes definirlo y de acuerdo a lo que tú escribas aquí es lo que va a cambiar aquí por ejemplo porque lo está encriptando o bueno no más que lo está en que no lo está convirtiendo o lo está serializando a este formato entonces aquí como ven utiliza el algoritmo de encriptación que es lo que ven aquí es lo único que está haciendo sin embargo esto de aquí puede ser descifrado o leído de forma correcta con un decodificador y ahí es donde viene uno de los principales problemas por lo cual algunos desarrolladores no le tienen tanta fe a los json web tokens pero que se pueden utilizar pero hay que implementar varias cosas entonces esas son las opciones que por ejemplo tenemos luego está o out pero out es una modificación pero lo voy a explicar en otro vídeo específicamente a ella entonces hasta aquí lo que tenemos es jwt que json web token y en un toque normal ya sabemos que son las diferencias el toque normal puede ser un toque sin necesidad de tener de estar encriptado como tal tampoco necesita o tiene una clave simétrica o asimétrica no contiene datos sensibles etcétera entonces es más una cara nunca una secuencia de caracteres que por sí sola no hace nada pero si tú en tu e implementación le enlaces a un usuario le enlazas a permiso le enlazas a un rol en específico que comienza a tener más capas de protección y es más si agregas un tiempo de expiración donde cada vez que se cumple ese tiempo automáticamente renuevas todo por back en esta esta este toque en que es una secuencia de caracteres rando pues van a ir generando y para leerlo no expresa nada porque dentro de él no contiene información necesaria eso sí te lo pueden leer como el otro toque porque te lo pueden hacer y te pueden enviar una petición pero ellos no van a saber exactamente qué clase de toque en estás utilizando porque no va a tener las características de un jwt normal y si el tiempo de por ejemplo el tiempo de expiración de este toque en esos cinco minutos diez minutos y luego de eso se va a generar uno nuevo pues le estás prohibiendo porque a pesar de que él intenta enviarlo no va a saber una mientras se averigua que lo que va a hacer que es para eso en las rutas y otra averigua cómo es que puede implementar o cómo es que está implementado comienza a hacer las pruebas enviando peticiones falsas etcétera se le va a ir pasando el tiempo las dos maneras son buenas pero hay que saberlas implementar no es implementarlas por implementar de ahí a que les mencionaba que no basta con decir te instala esta librería y configurarlo así sino que tenemos que saber realmente qué es lo que es y cómo funciona para poder nosotros programarlo de una manera correcta no programar por programar entonces esta es la parte teórica de los tokens y los json web top ahora qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que les quiero mostrar lo que les quiero mostrar es lo siguiente vamos a ver algo que se llama j w pero y toquen para django para django res que es de lo que es nuestro curso entonces se puede implementar token o json web token en django y django res a ver la respuesta es que sí como nosotros podemos aplicarlos eso es lo que vamos a les voy a explicar en este momento y les voy a explicar qué es lo que vamos a utilizar para este ejemplo y para este curso lo primero que les quiero mostrar es bueno vamos a pasar esto aquí qué es la web de una librería paquete como le quieren llamar que se llama simple j w este es un paquete biblioteca dependencia como le quieran llamar hecha específicamente para django aquí le pone que es un plugin por ejemplo y este plugin lo que hace es implementar la autenticación por json web token y es lo que comúnmente van a ver en los cursos ya sea en cursos de udemy en plataformas de pago etcétera en lo que hacen y modo no está mal pero como les digo o si le llamas a tu curso avanzado no puedes explicar sólo esto bajo mi punto de vista sin explicarle de fondo cómo es que de verdad está funcionando porque en la vida real no lo vas a hacer con un copia y pega de lo que dice la documentación si no tienes que hacerle ciertas modificaciones entonces lo que te ofrece simple j w es una de las recomendaciones por los desarrolladores de django res framework y por los mismos desarrolladores que utilizamos el framework porque es muy bueno y tiene varias características que ahorran bastante trabajo es que como te ven aquí lo que te permite este es la documentación y este es el repositorio lo voy a colocar en la descripción de este vídeo y lo que hace bueno primero aquí te dice para para que es versión de python para qué versión de django y para qué versión de django res framework ahora te dice que hay que instalarlo agregamos un default authentication class y agregamos unas vistas para agregar unas rutas y aquí te define dos cosas y dos cosas importantes de json web token cuando utilizamos json web token lo que tenemos que hacer o lo que se realiza es generar un token un token que es el que va a utilizarse para enviarse en cada petición sin embargo cuando quieren refrescar este token porque su tiempo ya venció ya expiró se utiliza otro token que se genera y se enlaza a este token que es el que se había enviado en cada petición se enlazan ellos dos y esos dos este refresco que en lo que hace es validar si ya se venció el tiempo de este de aquí y crear uno nuevo sin necesidad de estar cerrando la sesión a cada momento y aquí simplemente nos dice que hay una vista que hace para verificar etcétera que dice cómo puedes verificarlo y aquí te genera los dos toques ven con la misma sintaxis aquí está la característica punto y que lo que veíamos en la web oficial de jwt etcétera y aquí te va explicando y tiene una serie por ejemplo de configuraciones de aquí te dice el tiempo de vida del access token que es el token que se envía en cada petición de refresco que es el token que se utiliza para actualizar cuando el access token se ha vencido etcétera y se puede rotar los tokens es decir la la clave secreta para rotarla algo que se llama una black list que son tokens que si te los capturan o por algún momento se vencieron si o si tienes que reiniciarlos o desactivarlos etcétera el algoritmo de encriptación aquí vemos que es lo que hace este jwt para generar esa clave que les mencioné que utilizaba jwt esta clave de aquí lo que hace es utilizar la secret key que tenemos en nuestro proyecto de django cuando ustedes crean un proyecto de django van a ver que aquí se crea una secret key esta secret key es se puede utilizar para eso es una clave secreta única encriptada que tiene cada proyecto que se puede utilizar como secret key para la implementación de tokens entonces aquí sé que podemos verificar la aquí etcétera y aquí tiene una serie de configuraciones por ejemplo el user id field user id claim el tipo de de gira de la autenticación que por lo general se utiliza ver el nombre de que va a ir en el header donde se va a incluir la el token que por lo general es http authorization y auto que en clases que es la clase que se coloca de manera general para validar permisos en django red framework etcétera y tiene muchas cosas que aquí te va explicando cada una para que se utiliza y tú puedes ir utilizando etcétera pero como ya se imaginarán en algunos lugares no lo explica ahora aquí tiene otras cosas como por ejemplo los tipos de toquen la toquen manualmente customizar el los clientes de los toques etcétera pero como ven ya nos está ahorrando bastante trabajo y realmente no sabemos muy bien cómo es que está funcionando como recordamos en jwt lo que teníamos era que teníamos que tener un header un payload y una clave entonces si vamos al repositorio y vamos aquí a red framework simple jwt vamos a ir aquí y vamos a revisar que esto es el plugin como tal si vamos por ejemplo a tokens.py vemos aquí está la clase token y aquí lo que hace es generar el payload y aquí lo vemos lo que en backend punto de code y aquí comienza a verificar etcétera la expiración etcétera y comienza a generar el payload junto con la verificación aquí obtiene el payload etcétera aquí verificamos el tipo de toque en la expiración checamos la expiración para este usuario aquí está en blacklist mixing que es para verificar lo que les había mencionado en la blacklist que hay que tenerla y hay que definirla etcétera y una serie de características que aquí por ejemplo está el refresco que en este es la clase el tiempo de vida que lo toque de la configuración el tipo de toque en que es refresc etcétera aquí ven que hay un método que se llama access token donde trae el access token y saca cada claim del payload como les había mencionado que era lo que definía jwt entonces está ciñendo mucho a lo que el estándar que se definió en la rfc de 75 19 entonces si quieren es impresionar un poco el código esto es lo que contiene aquí van a ver por ejemplo en autenticación que aquí está jwt autenticación aquí está la clase auténtica y saca el header por ejemplo para sacarlo y aquí comienza a intentar obtener el token desde el header y todo para obtener qué cosa el usuario y no perder el hilo en la petición porque recordemos y eso lo vamos a ir viendo que todo esto es un conjunto de mezclas porque cuando utilizamos sesiones con django normal lo que nosotros decíamos o yo les explicaba en el curso de django era que el usuario el usuario como tal siempre iba en la petición verdad porque la petición la hacía django refrengo la petición la hacía django entonces en este caso la petición no la hace django refrengo la petición nos viene de cualquier lado por lo tanto en el request.user no va a estar el usuario entonces tenemos que obtenerlo como lo obtengo primero tengo que obtener el token que me van a enviar ya que el token lo puedo asociar a un usuario y una vez que asocia este usuario con el token yo puedo obtener el usuario a través del token y si obtengo mi usuario ya puedo tener el usuario en mi petición y puedo manejarlo a través de mis vistas ahora se complica mucho más ya lo ven entonces todas esas cositas por ejemplo si solamente están en la librería no las conocen y no saben cómo se realizan o cómo se pueden realizar o las diferentes formas que existen por ello es que en este en este caso para este curso la parte de tokens no la voy a manejar con esta librería simple j w más adelante les voy a hacer un ejemplo si quieren con un simple j w donde bueno lo agregue lo implemente etcétera pero como ya imaginarán mi forma de enseñar es enseñarles a saber cómo se realizan las cosas a pensar cómo funciona de verdad la petición y luego de saber cómo funciona la petición pues poder realizar una solución de acorde a ella entonces esto es lo que les quería mencionar con simple j w t hasta aquí si tienen alguna duda etcétera la pueden ir dejando sin ningún problema en los comentarios pues tenemos un simple j w t y aquí está su documentación los enlaces los voy a dejar en la descripción del vídeo o en el primer comentario fijado entonces esto es lo que nos ofrece un plugin extra que es uno de los más utilizados por desarrolladores de django pero adicional a esto tenemos otra cosa más tenemos lo que nos ofrece django res como tal es decir django res como tal aquí en la parte de auténtica y auténtica son tiene una parte que se llama toque en auténtica son que los que nos dice es que él tiene definido un módulo que lo que tiene dentro es algo llamado auténtica y este auto que lo que hace es que nos puede generar un token para un usuario en específico entonces él nos va a decir que el token va a realizarse de la siguiente manera va a estar en el header del http y aquí dice que la autorización va a ser un token esta es la forma como tenemos que mandarlo antes con j w t a que se abrir y aquí está el toque este tipo de toque no es un token de tipo j w t es un toque como en corriente como les había mencionado al inicio un toque en así generado de una manera aleatoria una secuencia de caracteres en una cierta base o con una cierta codificación y ahorita les voy a explicar y demostrar que es así y aquí te puedes hacer un ejemplo etcétera de cómo aquí hay una cómo generar los tokens etcétera eso es lo que te puede devolver la vista etcétera porque aquí te dice que puedes vivir en una ruta definida que es este de aquí api token out donde tú le puedes le tienes que enviar el username y el password y él te va a retornar un token que va a estar enlazado a ese usuario y dicen como un ejemplo de la vista que puedes definir para aquí está este curso en auto que lo definen como tu ruta que puede ser tu login o simplemente la generación del toque ya dependería de ti y de esta forma por ejemplo que te dicen cómo hacerlo con jango admin etcétera o usando el comando de python manas o manas punto pay o el archivo manas punto pay etcétera aquí te dicen que puedes manejar sesiones etcétera entonces aquí te dicen por ejemplo un warning vamos a hacer un poco es un siempre usa el login es la vista de login estándar cuando se crean unas páginas de login entonces eso es como un aviso que te da porque dice que el ser la variación de crf en red framework trabaja un poco diferente el estándar hecho en django entonces por eso es que ambas es ambas las sesiones y las no sesiones que están en las aplicaciones en sesiones y las que no están basadas en sesiones tienen las mismas vistas algún un warning que te están diciendo aquí por eso algunas partes de la documentación de django refrenguer están muy bien pero hay otras que dejan mucho que desear entonces aquí te dicen cómo hacer una autenticación remota y custom a autenticación etcétera aquí te ponen un ejemplo de cómo puede ser una autenticación etcétera aquí también le sacan la información del rico es punto beta punto get donde sacan un username y tratan de obtener el usuario a través de ese username etcétera y aquí te dicen aplicaciones de tercero paquete de tercero y aquí está django o out toolkit ya lo vamos a ver en otro vídeo etcétera aquí está json web token authentication y aquí te dice que es un nuevo estándar que puede ser usado para autenticación basada en clase y esto pues es diferente al sistema de autenticación que se ha definido en django refrenguer es que jw no necesito necesita una base de datos para validar el toque entonces un paquete para jw pago para la autenticación de jw p es django refrenguer simple jw p es el que les había mencionado aquí en el apartado anterior que es estos dos de aquí que provee algunas features como la blacklist del token etcétera aquí hay más información entonces esto es como la parte teórica este vídeo ha sido extenso más 26 minutos pero es arte entonces esto es lo que nos ofrece la documentación pero antes de empezar con la parte de código para terminar la parte teórica yo les mencionaba que este toquen que genera a rs en gol punto auto que es simplemente una secuencia aleatoria de caracteres y como lo hago como lo sé si ustedes van al lado al código fuente de django refrenguer es decir aquí y van a resfrenor que es la aplicación vamos a auto que vamos a irnos a en este caso al models y aquí tenemos el modelo toquen que tiene la aquí que es el toque como tal que tiene 40 caracteres como máximo el usuario al cual va a estar enlazado y el tiempo de creación que es un campo de data time es un campo de tipo de atleta en es decir toma la fecha y la hora autónoma true porque porque este auto no sólo toma la fecha inicial es decir la primera fecha cuando fue creado si se actualiza no se va a tomar autónoma autónoma es el que si actualizará a cada momento ahora aquí ven que cuando hace el punto 6 es decir cuando se registra o se crea el toque lo que hace él es si es que no hay una aquí decir si no hay una aquí porque es decir si no se ha creado sin o no se está actualizando lo que hace simplemente es decirle que la que iba a hacerse el punto general aquí este método de aquí es el que tenemos aquí que lo que hace es sacar un binario de tipo asci y tomar 20 caracteres de forma ran random y decodificar lo y esa es la clave que genera y ese es el toque en que nos está mostrando aquí este de aquí y este toque en ya está asociado a un usuario porque así es como lo pide y al tenerlo ya como este y al ya estar asociado a un usuario tenemos la parte de que tenemos la parte de asociar un token a un usuario que era la parte más sencilla la verdad es básicamente eso la parte más sencilla estamos utilizando un token normal no un jwt sino un token normal como de corriente rando de caracteres aleatorios que quien lo vaya a leer no va a saber qué significa porque no va a encontrar nada dentro de él es simplemente un código de generación automática para validar ahora este este está aquí si ustedes ustedes quieren pueden encriptar la ya sería cosa de ustedes que le encripten y que cuando reciban tienen que recibir la misma cadena que se ha encriptado ya que si la modifican obviamente no va a corresponder y si ustedes no van a ser varia la petición ya es cosa de ellos pero con esta teoría ustedes ya saben cómo está funcionando por detrás tanto jv2 tanto simple jwt y cómo funciona auto que en de res framework para nuestro proyecto puede utilizar auto que en este de aquí este es lo que yo voy a utilizar para definir mi sistema de login y logout de nuestro ecommerce y para este curso donde les quiero explicar más a detalle cómo funciona todo como les mencionaba más adelante tal vez voy a hacer un vídeo donde explique o implemente jwt pero como verán no es tan difícil implementarlo ya que es sumamente sencillo y además van a encontrar mucha muchos posts muchos vídeos donde lo implementen y lo único que hacen es colocar lo que dice el getting start nada más entonces vamos a ir un poco más allá el vídeo ha sido un poco un poco extenso ya lo sé pero es teoría necesaria si tienen alguna duda etcétera la pueden dejar en los comentarios y ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con la implementación como tal de en la autenticación por token escuchen bien autenticación por token en nuestros ecommerce como tal para explicarlo dentro de nuestro curso